A Clara Protección Civil, no se arrojó de un tercer piso Ciudad de México, El Universal. Una mujer resultó lesionada durante el macrosimulacro que se llevó ayer a las 13.16 horas en la Ciudad de México, informó el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo. A través de redes sociales se difundió que la mujer escuchó la alerta sísmica, y espantada, se arrojó de un tercer piso. Sin embargo, el secretario de Protección Civil señaló que se cayó mientras era desalojada del inmueble donde se encontraba. Se le trasladó al Hospital Balbuena por un golpe en la cabeza. La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México la reporta estable. El incidente se registró en las calles cerradas de Granadilla City Xochitl, en la delegación Xochimilco. El portal de Joaquín López Dóriga publicó en su portal que una mujer de 53 años se lanzó de un tercer piso luego de escuchar la alerta sísmica en Xochimilco. Indicó que servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos. Un helicóptero de Cóndores tuvo que ser utilizado para trasladar a la mujer del lugar de los hechos al Hospital de Balbuena. Otros sitios difundieron la versión.